El regalo a Idil, Prismático, Pere Bebé. En tres diferentes colores. Veamos su reacción. Tiene muchas funciones musicales. Descubrió cómo funciona. Definitivamente, le encantó. Y las luces son muy divertidas. Llegó a mi vida. Todos se divierten. De mi vida, yo se lo pedí a él. Horas de diversión, comprobadas. Se realizan envíos por Meijer y Menor a nivel nacional. Recuerda somos, a ir primero aquí.